...es el tipo de cambio. La mayoría de los productos se traen del extranjero y se compran en dólares, sin lugar a dudas. ¿Qué nos ha representado el conocer la renuncia del gobernador del Banco Central, del Banco de México? ¿Y cuál podría ser el impacto? Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, como siempre, Eduardo, es un gusto. Buenas tardes. La preocupación, ¿a dónde vamos nuevamente? No nos levantamos de un golpe cuando nos llega el otro. Dicen que es un boquete gigantesco el que deja y de un peso suficiente como para que ya no nos recuperemos de los 20 pesos por dólar, ¿no? Que ya el día de hoy anduvo en 21.65 y hace un momento me pasaron el reporte que se estabilizó en 21 pesos con 10 centavos ese super dólar. ¿Qué opinión te merece? Mira, evidentemente un mandato constitucional que se toma con juramento ante el Senado de la República para tomar un cargo como gobernador o como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, como ha hecho, por ejemplo, el señor Alejandro Díaz de León, como nuevo subgobernador del Banco de México, son cargos que la Constitución, los ciudadanos, les encargamos para cumplir a cabalidad. Yo quiero entender en dos vertientes quizás la decisión del señor Agustín Cárcens. Yo no estoy metido en su cabeza como para saber si eso fue lo que pensó. Una de ellas tiene que ver con sus aspiraciones personales. Ya basta recordar con que él se postuló, siendo gobernador del Banco de México, se postuló para ser el gerente del Fondo Monetario Internacional. En aquel momento no era tan mal vista su renuncia porque no estábamos en el ojo de un huracán económico, como es justamente la depreciación en el tipo de cambio y un pésimo crecimiento económico. Sin embargo, el Banco Central tiene sus limitaciones legales y en ellas va a instrumentar todo lo necesario para estabilizar el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés. Pero no puede meterse el Banco de México en la otra gran pata, en el otro gran pilar de la política económica, que es la política fiscal. Y el señor gobernador del Banco Central, Agustín Cárcens, y los cuatro subgobernadores, no se cansaron, se hartaron de señalarle a la política fiscal, a la Secretaría de Hacienda, la serie de consecuencias que tendría sus decisiones de relajamiento fiscal y de una muy evidente impericia para manejar la política fiscal en el país. Y no se cansó la Junta de Gobierno porque lo puso en boletines de muy diversa índole y en muy diversos momentos, advirtiendo que el déficit en público, la mala administración de petróleos mexicanos, etcétera. Puedo aquí nombrar el número de boletines en que se refirió la Junta de Gobierno encabezada por Agustín Cárcens. Entonces también la otra vertiente que a mí me parece que renunciar por fastidio de tener en este juego de vencidas con la Secretaría de Hacienda, con la política fiscal, la política económica del país, puede ser otra justificación por la cual haya renunciado. Un choque de criterios, ¿no? No son más que especulaciones de quien les habla, ¿verdad? Pero sí creo que el Banco de México a final de cuentas como institución se ha ganado su credibilidad a pulso después de aquella novatada del año 1994-1995 donde incluso se hablaba de la desaparición del Banco de México para sustituirla por una figura de Consejo Monetario. ¿Por qué? Porque había sido pésimo el arranque del Banco de México como organismo autónomo. Sí, por esa decisión que tomó Ernesto Cárcens, ¿no? Sí, se prestigió en las manos de Guillermo Ortiz y después en las de él, ¿verdad? Como tercer gobernador. Entonces, los hombres no somos imprescindibles, somos sustituibles. Y sí, pues sí le pega, obviamente, a los mercados, a la especulación, etcétera, porque a final de cuentas la Junta de Gobierno del Banco de México, personificada en Agustín Cárcens, pues se habría brindado ciertas señales, no tanto de autonomía, sino de establecer diferencias claras, técnicas, soberanas, dignas, ¿verdad? Y el no estar de acuerdo con las metas de crecimiento con la Secretaría de Hacienda no quiere decir que haya habido un enfrentamiento de trenes. Pero también si el señor Agustín Cárcens se da cuenta que del otro lado tiene a una persona por demás gris y sumisa a los mandatos del cuerpo presidencial, pues entonces la Secretaría de Hacienda no va a ceder un punto con el Banco de México. Navegar a contracorriente, así como nos lo planteas. Fíjate que muchos analistas... No son razones suficientes para renunciar. Claro, pero fíjate que muchos analistas dicen que es una irresponsabilidad de Agustín Cárcens porque todavía le quedaban cinco años de mandato, ¿no? Cinco años en esta posición. ...ante el país. Entonces, pues por eso es estas interpretaciones, o son sus intereses personales y aspiraciones de brincar después del Banco Internacional de Pagos al Fondo Monetario, lo cual es unido, son las pasiones del hombre, diría Tomás Hobbes. A las otras, ¿verdad?, que tienen que ver con su fastidio, su hartazgo de que su contraparte en política económica, pues nada más no da una. Sí, que además, a final de cuentas, diga lo que digas, están tomando decisiones contrarias, ¿no? ¿No? Siguen pretendiendo elevar los impuestos, las tasas, se tienen que ir ajustando y esto, sin lugar a dudas, nos está llevando a un verete donde no se va a poder parar la cosa, ¿no? Mira, sí se puede parar si en verdad se toman decisiones serias, técnicas. La teoría no se equivoca, se equivocan los hombres. Bueno, pues ya tenemos en contexto tu punto de vista, que sin lugar a dudas, está bien fundamentado. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho por los comentarios y la información que siempre nos das de manera amplia y oportuna. Al contrario, un fuerte abrazo para ti, Eduardo, como siempre, y un gusto. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas económicos y financieros. Bueno, ahí están las dos posiciones, ¿no? Una, que algunos dicen que es irresponsabilidad porque todavía le quedan cinco años y que pone en predicamento a las finanzas nacionales. Y por el otro lado, como nos los comenta el doctor Raimundo Tenorio, el hartazgo, ¿no? El estar navegando contra corriente, siempre ir en la lucha con este cuerpo de presidencia donde se les aconseja una cosa y hacen otra. Las justificaciones vendrán y las consecuencias ya las tenemos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Con mi camión fama o entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para...